¡Hola chicos y chicas! Ranta aquí de nuevo. Este tema se ha debatido mucho en otros medios, pero en este parece tomar un segundo plano aún siendo de los más importantes. La vida. Oh, it's you. Suena muy grandilocuente. Medio de los videojuegos tiene un desarrollo sorprendente. Otros medios casi siempre se han considerado para todos los ámbitos desde el principio. Podrías escribir una novela triste, emotiva, podrías crear una comedia, podrías contar un bonito cuento infantil... Siempre ha habido críticas, por supuesto, como las de que un tipo de cine podía perjudicar a las personas o un estilo de música haría que el Ragnarok llegase. Pero mientras otros medios tardan siglos en crecer, el medio de los videojuegos evoluciona rápidamente. Casi como un niño. Por supuesto, todos lo sabemos, comenzó centrándose en juegos infantiles y cuando fue, entre comillas, madurando, iba haciendo poquito a poquito cosas más adultas. Sus orígenes se consideraba un producto para niños y ofrecía eso a la gente. Paso del tiempo lo hizo crecer, pero como un chavalín de 10 o 12 años, lo que en su momento se consideraba maduro, una muerte, salvaje, una explosión de gore, era más bien un niño intentando tocar los temas de mayores, pero sin entrar en lo que significa realmente ser un adulto. Se sentían aún más temas de mayores porque los padres indignados decían que no se podían hablar de ellos. No, Gorgito, no puedes decir esa palabra, eso no está bien. Por supuesto, todos hemos sido niños, ¿no? Eso solo nos hacía desear aún más decirlas y aún más jugar a ese tipo de juegos. Por supuesto, siguieron pasando los años y el deseo de contar historias más complejas llevo a relatar temas más maduros de verdad, más complicados. Esas como la pérdida, el odio, la soledad. Y se notó como las tornas estaban cambiando. Realmente para mí ha sido muy curioso experimentar estos eventos. A lo largo de toda la historia de la humanidad, muy pocas personas pueden decir esto que estamos experimentando nosotros. Porque habías visto con tus propios ojos lo que esto podía hacer y cómo se ve cada uno de estos detalles dentro del juego o un juego entero iban pavimentando el camino para que otros avanzasen. Han pasado los años y nos dábamos cuenta de quiénes realmente influyeron en el medio y cómo sus trabajos serán recordados, como los de Kubrick, Walt Disney o Martin Scorsese. Aún así, no estamos ni mucho menos en la misma posición que podríamos considerar el cine. Muchísimas personas y muy influyentes siguen sin comprender el valor real de este medio. Son considerados juegos de niños y un peligro para la madurez de los jóvenes. Si intentásemos hacer una comparativa con otro medio, quizás el único que se acerca a esta situación serían los cómics, que sufrieron una evolución similar. Y además nos permite señalar algo muy importante. ¿Alguno de vosotros conoce la seducción del inocente? Si los cómics fuesen un niño, esa fue la cadena en el cuello que lo ahogaba y le impedía desarrollarse. Para los que no lo conocéis, os haré un resumen de una historia muy larga y desagradable. Cuando los cómics empezaron a tener popularidad, algunos autores comenzaron a desarrollar ideas un poquito más maduras. No hablo de cosas al black, sino que, por ejemplo, los superhéroes hayan sido soldados, que un vigilante proteja y ayude a los niños, y que a su vez se siente identificado con ellos, etcétera, etcétera. Que realmente, siendo sinceros, esto lleva existiendo de sus comienzos. Pero como suele ocurrir cuando intenta resumir una historia muy larga, se pierden los detalles. También fue la combinación de que era una época polémica, que los cómics también eran un medio nuevo y desconocido para la gente. En el caso es que el autor alemán, aunque residente en Estados Unidos, Friedrich Wertham, creó un libro demostrando todas las cosas que han hecho los cómics. Cómo incitaban a las tendencias homosexuales, cómo incitaban a la violencia de bandas, cómo los niños se habían suicidado por lo que les decían los cómics. El gobierno de los Estados Unidos creó leyes para que no se sobrepasasen ciertos límites. Se colocaron unos sensores que vigilaban todas y cada una de las obras. Autores como Stanley y muchos otros tenían que bajar su cabeza y aceptar a estos sensores impidiéndoles hacer lo que ellos querían. Lo curioso era que ninguna de sus obras amenazaron a los jóvenes. Hasta Lee sabía quién le estaba leyendo y siempre escribía con su público en mente. Por supuesto, eso no quitaba que siempre hubiese motivos por censuras. Si no censuraban nada, no estarían haciendo bien su trabajo, ¿no? Un misil junto a un superhéroe podría ser considerado un penerecto y debían modificar el dibujo. Spiderman diciendo que había sido golpeado en la parte baja de la espalda. ¡Era inapropiado! Podría ser considerado que hablaba de ciertas zonas. La frase debía ser cambiada. Ese tipo de locuras que ocurren cuando se le da el poder de censurar a los locos. Una serie de códigos vergonzosos que solo dañaban a la industria. La perturbaban. Como estaba expresando antes, era como un niño sano intentando crecer dentro de una rígida armadura deforme. Se perdieron décadas de evolución en el medio porque la gente que no lo comprendía se puso a dictar cómo debía o no debía desarrollarse. Sinceramente, cuando comencé a escribir esto quería hablaros del valor de la muerte en el medio, de lo que significa perder una vida frente a otra. Pero no puedo evitar sentir que es más importante saber que estamos en la adolescencia de este medio. No ha madurado lo suficiente como para defenderse el solo. Lo sé, lo sé. Ya es más difícil que los gobiernos, las leyes, los políticos, los extremistas asfixien y deformen los videojuegos hasta lo que ellos desean. Pero no debemos dejar de protegerlo. Siempre hay que actuar desde la seguridad que nos da saber que acallar a alguien no es el camino hacia la verdad, sino la manera de convertir el silencio en una mentira. Los que oponen incluso modestos medidas de seguridad de armas armas han tratado de defundir científicos o medicamentos de investigación en las causas de violencia de violencia. Yo diré a los centros de control de enfermedad para estudiar las mejores maneras de reducirlo. Y el Congreso debería financiar la investigación en los efectos que los videojuegos violentos tienen en los jóvenes. Bueno, se ha terminado por esta semana. Antes de haceros esta nueva pregunta del opinando sobre, muchas gracias de verdad por vuestro apoyo y como siempre, compartirlo y todas esas cosas. Facebook, Twitter, todo. Es la única manera que tengo de crecer y como siempre os digo, muchas gracias. La pregunta de esta ocasión no la he inventado yo. Te la ha ocurrido a Isaditas. Me puse en los comentarios. Por cierto, tengo una pregunta que me surgió mientras respondía que me pareció interesante. ¿Qué videojuegos funcionarían mejor con otras mecánicas o podrían tener un buen spin-off de otro género? Y ahí pone varios ejemplos y tal. Me pareció genial. Y de hecho, siempre que queráis ponedme preguntas que os ocurran a vosotros. Me parece una idea bastante guay. Me mola, me mola la idea de poner mecánicas en juegos nuevos. Creo que alguna vez he hecho comentarios parecidos. En esta ocasión os preguntaría qué nuevas mecánicas o spin-off se os ocurriría para juegos que ya conocemos. Y quiero que seáis un poquito locos, ¿eh? Yo lo he estado pensando y se me ha ocurrido una que, no sé, me parece guay. La idea de los... El Metal Gear Solid, que controles a los Metal Gear y que sea un side-scroller. ¿Sabéis cuáles son los side-scrollers? Los que se mueve la pantalla de lado. Tipo Brawler, que es de esos de peleas. ¿Os acordáis de algunos juegos? Me parece que eran Streets of Rage, por ejemplo. No sé por qué imaginarme esos y enfrentándote a otros Metal Gear. Yo que sé, que ha terminado la guerra o ha habido una nueva guerra. Y tienes que ir por las ciudades destruyéndolas, pisoteándolas con los Metal Gear o algo así. Es una locura. No tiene ningún sentido ni función en la historia. Pero sería guay, ¿no? Ahora quiero que a vosotros se os ocurran las cosas más salvajes y las escribáis. Y ahora vayamos a las respuestas. La pregunta de la ocasión anterior fue... ¿Qué libro, película o serie o lo que fuese os gustaría ver adaptado a un videojuego? Firepower Poe comentó una cosa. Me gustaría ver un juego de Gaiber o Scafflow. Yo no lo conocía al principio, lo tuve que mirar. Me parece que son mangas y animes. Y que había uno, pero que era muy malo y tal. Es curioso porque con la de animes que hay, la de mangas que hay... No hay muchos juegos que lleguen a Europa sobre ellos. A lo mejor es cierto que no estoy tan versado en el tema. Bueno, siendo totalmente sincero, no sé nada del tema. Pero, no sé, seguro que hay muy buenas historias. Pero no llega ninguno aquí. Marcelo Fontana Rosa habló de algo que yo llevo pensando mucho tiempo. Siempre deseé que se adaptara al cine la serie Fundación de Isaac Asimov. Nunca se me ocurrió en formato videojuego. Pero me encantaría que trascendiera los libros. Curioso porque la idea me gusta. Me gusta mucho. De hecho, si los habéis leído, sabéis que muchas historias han, entre comillas, tomado ideas de esos libros. Digo entre comillas porque se han aprovechado, básicamente, de los libros sin darles ningún apoyo. Pero el caso es que, como es una historia tan complicada, no sé cómo se podría hacer un juego. O incluso una película sobre ello. Una película, una serie, lo veo más viable. Pero un juego, ¿cómo lo harías? Todos los temas de la cabeza, voy a decirlo así un poco vago, para no daros spoilers por si algún día os animáis. Los temas de las mentes y tal, no sé cómo funcionaría eso. Pero bueno, sería curioso. Si alguien lo consiguiese, desde luego, vamos, tendría todo en mi apoyo. Y como él dice, me encantaría que trascendiese los libros. Señor Pepo Saurio. Un juego sandbox con los personajes de los Vengadores, estilo GTA. Que cada uno tenga su propia historia, como en las películas, y que haya momentos en los que se juntan las historias para hacer misiones épicas. Ir pidiendo cambiar de personaje a tu gusto mientras juegas y eso. Ya existe un juego así, ya se llama Disney Infinity Marvel Super Heroes. Es cierto que es una versión un poquito más para niños, como se dice. Pero aún así, yo creo que te podría gustar, ¿eh? Te lo aconsejo que lo mires porque yo cuando lo he jugado me ha gustado bastante. No lo he llegado a jugar entero, ¿eh? He jugado solo, ¿cuánto? Media hora, una hora jugué más o menos. Pero me pareció muy divertido y podías cambiar todos los personajes y cada personaje tenía un estilo diferente, etcétera, etcétera. Y Polistótico entró en profundidad sobre el cine. De hecho, lo voy a leer porque me pareció muy interesante. Una cosa rana, hay quien dice que la potencia de la literatura y del cine reside en su poder evocador y en el papel pasivo del lector o espectador. Sé que mencionas que si cada uno tiene su jarrillo o su frodo, pero creo que te pierdes en la imagen más grande de esto. Sobre todo, me lo hace ver cuando hablas que la música puede potenciar un sentimiento. Creo que los medios más reflexivos o pasivos, en los que se demanda un esfuerzo mental empático, pasivo y no de acción directa, tienen un poder de transmitir mucho más interesante. Y los realizados o directores toman decisiones acerca de qué potenciar y qué dejar de lado. Cada persona vive a través de un libro una experiencia única que va más allá de imaginar cómo son los personajes. Es de ponerse la piel y jugar sus acciones desde su mente y la tuya. Cuando puedes intervenir en la historia, la experiencia sí que es intensa, pero no creo que te transforme tanto, porque vuelcas parte de ti en el personaje. Lo que busca la literatura suele ser que salgas de tu carne para meterte a las vísceras de otra gente, para dejarte hecho un día o te reconstruyes en la catarsis de haber acabado un libro. Aún así, cada medio tiene sus cosas buenas y me encantan muchísimo los tres. No he respondido a nada de lo que preguntaste, pero soy libre como Drogon. Correcto, total. Todo lo que ha dicho él es totalmente cierto. Voy a intentar simplificarlo un poquito, aunque como ocurre con esto, cuando simplificas se pierden muchos detalles. Al necesitar más esfuerzo mental para evocar o para crear dentro de tu mente el universo de un libro, éste toma más fuerza dentro de ti. Estoy totalmente de acuerdo y de hecho fue bastante intencional la forma en que lo trabajé el vídeo. Por supuesto no pienso que los videojuegos sean el medio absoluto o el medio perfecto, que los otros medios no estén a la altura o que los otros medios no sirvan para evocar. Intencionalmente estaba marcado como este medio es tan importante porque esa perspectiva que estaba enseñando, la idea de que la participación directa del jugador es lo que marca la diferencia frente a otros medios, es algo que muchas veces se pierde, más aún cuando se hacen comparativas entre unos y otros. Entonces quería resaltar esto, no estoy diciendo que los otros medios sean mejores o peores realmente. Solo intenté demostrar que era único en ese aspecto y los otros jamás podrían llegar a hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre con internet? Por ejemplo, ahora lo he planteado de esta manera y por supuesto si algún día viene alguien o algún desconocido por aquí, por mi canal, verá ese vídeo y creará que soy estúpido o que no me doy cuenta del poder que tiene la literatura o las propias películas para hacerte sentir en la piel de otra persona. Pero bueno, tengo la suerte que este comentario de poliestótico es el mejor ejemplo, pero vamos, varios de vosotros lo habéis comentado desde otros aspectos y refiriéndose a lo mismo. Lo que quería decir es que eso, que tengo la suerte de que la mayoría de vosotros sois gente muy inteligente y analizáis las cosas con bastante profundidad. Pues aquí agradezco, la verdad. Hay que ser que como mis vídeos son un poco más aburridos, solo los que sois bastante apasionados o tenéis mucha paciencia los aguantáis y entonces no tengo mucha gente que simplemente me pone LOL, juego al Minecraft, juego al Minecraft, LOL. Y bueno, lo voy a dejar por hoy que a lo mejor no se nota, pero tengo la gargantilla un poco tomada y la verdad que ha sido una semana bastante dura. Abro un canal nuevo y toda mi salud se va al garete. Os lo vuelvo a repetir, por favor, compartidlos y todas esas cosas, darle a me gusta y a favoritos que me ayuda un montón. Saludos desde G40, RAT, fuera. Gracias por ver el video. 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 Gracias.